Al igual que al charro que destapó gran expectativa, Enrique Jiménez que busca que este sea su año fuerte en el campeonato nacional inició con cala de caballo de 17 metros ejecutada en cuatro tiempos. Ahora recordemos que el reglamento lo permite y se suma a la hoja de calificación. Su cala fue de 20, 13 de la punta, 2 del lado derecho, 3 del lado izquierdo. Le pagan dos adicionales del medio derecho y dos del medio izquierdo para 42, pero es infraccionado en esta ocasión con 6 puntos para totalizar 36 en la primera de la suerte charras. Pero apreciemos la manera de mandar en un solo tiempo tanto las idas como los regresos de esta extraordinaria cabalgadura que nos presentó Enrique Jiménez Martínez en el campeonato regional del charro completo. Pasemos ahora a lo que son los piales en el lienzo. La gente esperaba que Enrique pudiera cuajar sus tres oportunidades, sin embargo tras fallar la primera acierta su segundo pial calificado en esta ocasión para 21 puntos rindiendo perfectamente la yegua y en su segundo tiro también acertando yéndose la riata hasta las verijas siendo calificado con pial de 18 puntos. Y vámonos al coleadero donde logró sumar 31 unidades, producto de esta redonda derecha ejecutada en su tercera oportunidad de 12 pero con 2 de distancia para 14 puntos. La jineteada en esta ocasión fue calificada como media regular de 10 puntos. El toro escasamente reparador, no es culpa de él, él cumple perfectamente al salir montado a una mano. Y en la suerte reina de la charrería nos presenta su primera oportunidad de 10 agregándole 14 de floreo, rematando la primera de bigotona, acertando perfecto sobre los cuartos delanteros y chorreando como los grandes prácticamente la yegua no lo mueve. Y en su segunda oportunidad también mangana de 25 lanzándola hasta la barda y en el regreso acertando en los cuartos delanteros 52 totales. Suerte en las manganas a caballo y nos presenta la primera rematando de máscara de 10 con 12 de floreo para 22 puntos, derribando perfectamente. Segunda mangana consumada, ahora de espaldas hacia la barda, presenta con resorte integrando la totalidad de la cabeza del caballo, ejecutando todas las figuras del floreo al incrementar la puntuación de esta mangana. 12, como nos presentó, resorte sencillo en el momento preciso de rematar, acertando en los cuartos delanteros y llevando perfectamente la reata al madero para derribar la yegua. Y los invito a ver la tercera oportunidad, la calma de Enrique Jiménez al bajarle vueltas al madero. Perfectamente consiente la yegua y derriba en forma inmaculada, se arrodilla ante la prenda que le envió la doctora Leticia Martínez, su señora madre, que nunca deja de apoyarlo, ya sea con el equipo o en forma individual. Y en el paso de la muerte lo logró a la primera vuelta, al igual que la mayoría de los charros completos que se presentaron, con base de 20, 3 de distancia para 23 puntos, y clasificando como campeón de este campeonato regional con 265 puntos, en la primera posición, rumbo a Aguascalientes 2021. Y no podía faltar el rescate de nuestras tradiciones, al finalizar la competencia se llevó a cabo el baile del tradicional jarabe tapatío, por la reina de la Unión, Carla Daniela Contreras, y el incansable charro bailador, Jalil Dulac, a quien le enviamos un cordial saludo, desarrollando perfectamente los pasos de lo que es el jarabe tapatío a la usanza antigua. Carla Daniela, una reina que se ha destacado por su altruismo, ya que recordemos hicieron una colecta para los damnificados del Estado de Hidalgo, específicamente allá en Tula. Y la ceremonia de premiación estuvo encabezada por el presidente de Inocional Charas del Estado de México, Adrián Ávila Scarategui, así como el púa del Estado de Hidalgo, Francisco Samperio, la reina de la Unión del Estado de México, y no podía faltar la presencia de don Lalo López Macedo, presidente de los charros del Estado de México, quienes se entregaron merecidos reconocimientos en forma de villa a los triunfadores de este campeonato zona centro del charro completo. Felicitamos a nuestro amigo Edgar Dueñas por su activa participación en este campeonato. Asimismo, la producción de su programa Desde la Mirandilla agradece todas las atenciones al púa del Estado de México, Adrián Ávila Scarategui, quien es precisamente quien clausura este gran evento. Pero vamos un corte y regresamos con más aquí en Desde la Mirandilla. ¡Adivena dónde estoy!